Aviso mañana Ese güey vendía el francotirador viejo No mames, no escuchaste que te dije güey Déjame, me armo un pinche franco con esto güey Y aunque viene ya no me puede vender No güey, porque ya lo contraté Ah, sale Ya ni a otros güeyes les puede vender Mira Salga güey, te iba a llorar No sé güey, pero siento que hay gente ahí No mames, no, no Ah, ¿quién va a estar ahí? Ay, quién sabe Y ahorita pum, a tu cabeza ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos enemigos? Donde si hay gente voy a dejar aire güey, allá hay loot Sin modo Ahí vienen, mira, ahí vienen, ahí vienen ¿Dónde, dónde? Márcame Por el noreste Los de la Greta Ah, sí es cierto güey A la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Dónde les doy güey? Van a caer abajo 23 güey 42 güey, le di a la cholla 35 está blanco ese güey de acá 35 güey A huevo güey, lo baje De la derecha Buena, pero Una de carga morada Pica Pon este franco Por si ocupa La bazooka Me la llevo No tengo Tiros de bazooka ¿Tiene? No, no tengo parte No tengo nada No, güey, tampoco No, entonces la dejo güey, tal vez que me la llevas Sí, sí, porque ya chequei, no, no trae ni ¿Pero qué me lleve? Ahí hay tiros de franco güey Vámonos para arriba, ¿no? Queda un trio güey y uno solo Uno suelto Ahí estoy viendo güey Ahí estoy viendo la acción Ahí está el trio Ahí está el solo güey, ahí está el solo Ese cabrón Ah, sí, sí, sí Entonces hay que dejarlo, ¿no? Ahí güey, no Se acaban de matar uno de frente güey Güey, hay que tirarle paro a ese cabrón No, ya se lo quebraron ¿Bajamos? No, güey Sí, se están dando Tenga su madre, nos tenemos que acercar de todas formas Si no, no quedamos en zona Oh, 104, un cabrón güey Buena güey Dale, dale, dale No tengo que se jure Sí, sí, sí ¿No tendrá nada? No, güey No, no, güey Se sigue andando Se está curando alguien aquí güey Sí, sí, sí ¡Gracias!